Sancho, para, 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 Sancho, un poquito más para el izquierdo. Un poquito, ¿eh? Un poquito más. Ahí está. ¡No! ¡Tremendo lo que pega a la post! Es muy mentiroso. Y bueno, ponete a pensar nomás que en las Evo, las reglas Evo, te permiten posta, boludo. ¿Cómo puede ser eso? O sea, es una fantasmeada.